en Twitter y en Instagram, sabéis que me hacéis un enorme favor dando like, compartiendo el vídeo y dejando vuestros comentarios y podéis colaborar económicamente con este pequeño rincón en el Bizum 687-942892 haciendo los miembros del canal apretando el botón de unirse, mandando un superchat en las emisiones en directo, un supergracias, si veis el vídeo indiferido alio, vamos a ver, Kimoglo, María Camacho, Karol G muchísimas gracias por vuestros superchats entra hoy como un rayo, como un rayo hasta el último momento mirando prensa bueno, querida familia, sabéis que hoy han salido las portadas de la revista Pronto y la revista Más y bueno, pues en la revista Pronto en la revista Pronto y en la revista Más han salido las campos, no hay noticias en el mundo no hay noticias, hombre, tengo que reconocer a la vista está lo que ha sucedido en mi canal que están dando mucho la matraca, en el último tiempo la verdad, no paran, no paran pero bueno, dice la revista Pronto que las campos están pues hundidas hundidas porque atraviesan un grave drama familiar las pobres no han conseguido superar la muerte de su madre María Teresa Campos y solo les ocurren desgracias hombre, yo no sé si han conseguido superar la muerte de la madre lo que sí sea ciencia cierta es que quitando que la echen de menos que supongo que sí, hasta ahí no llegaremos pues yo no veo que estén atravesando ningún drama familiar yo lo que veo es que están aprovechando una racha buenísima que les viene de cara porque en las campos el clan este de la Terelu de la Carmen Borrego de la Alejandra Rubio ¿quién se acordaba de esta gente? sinceramente ¿quién se acordaba de esta gente? nadie o sea, llevan sobre todo desde que Carmen Borrego se fue a Honduras una racha buenísima para su bolsillo entonces, bueno pondrán caras de afectadas que para eso son unas monstruas monstruo que eres un monstruo pero sinceramente están encantadas de haberse conocido porque están ganando dinero también sabemos que después lo gastan con la misma rapidez pero bueno si no, no serían las campos y dicho lo cual que hoy no voy a hablar de las campos que ya el tema quema aparece Kate Middleton en portada esta noticia es de algunos días pues que por lo visto ha donado parte de su melena para los niños que padecen cáncer ¿no? bueno una portada que está que está bastante bien Paula muchísimas gracias oye Paula suscribiros a su canal la semana que viene me gustaría que estuviera aquí suscribiros al canal de Paula porque es que además cuando das con gente como Paula que se informa y sabe dónde está la información esta tarde me ha hecho un mundo para hacer el directo sinceramente porque ella mejor que nadie sabe qué fuentes son fiables qué fuentes qué fuentes no son fiables le mando un beso enorme y la semana que viene me gustaría que estuviera aquí en mi canal y si puede que creo que va a ser que sí que va a tener agenda Laura suscribiros también al canal de Español en Casa nos acompañaría así que nada a ver si la semana que viene hacemos un trío muchísimo pero un trío de YouTube no pensemos mal un beso Paula gracias por estar bueno el caso el caso es que a lo que voy dentro de la Casa Real Británica hay noticias mucho más importantes que comentar ya la introducción la he hecho con el con el super chat con el super chat que me ha mandado Paula porque precisamente la iba a nombrar a ella porque claro los que hayáis visto el título de mi directo la primera pregunta que os vais a hacer es vamos a ver las fuentes que han publicado este diagnóstico son fiables pues claro eso es lo que he estado investigando esta tarde y sí sí ahora os voy a dar una serie de datos de quién ha publicado esto qué fuentes tienen y etcétera bueno el caso Kay Middleton sigue desaparecida con Guillermo de Inglaterra se marcharon a descansar tan pronto como Kate y no es que hizo el vídeo porque el vídeo ya estaba grabado unos días antes sino que la BBC lo emitió a partir de que la BBC lo emitió y Kate nos dijo pues que estaba que bueno pues que estaba en una terapia en un tratamiento preventivo de cáncer y se retiraron a descansar tanto Guillermo como Kate como sus hijos que no sé si se habrán incorporado ya al colegio he visto esta mañana una noticia que todavía no estaba pensado que tanto Kate como Guillermo apareciesen la primera quincena de agosto oye muchísimas gracias María Fernanda por el superchat estaba pensado que ellos apareciesen la primera semana de agosto bueno sin prisa no tenemos prisa pero el tema está en que hay una información superinteresante ahora os contaré más sobre quién la ha publicado esto cuál es la fuente y es que en las vacaciones que se ha tomado Guillermo porque Kate se está recuperando de la operación que tuvo y del tratamiento que está siguiendo el príncipe Guillermo la está acompañando pero bueno parece ser que hay un plus parece ser que en toda esta historia hay un plus porque por lo visto Guillermo y el padre el príncipe Guillermo y Carlos III de Inglaterra no se están poniendo muy de acuerdo sobre un tema que es fundamental que es la sucesión al trono de Inglaterra pues como habéis visto en el título pues es un tema de conversación que para ellos en estos momentos es bastante importante bien ¿quién ha publicado la exclusiva? ha venido desde una desde una revista estadounidense estadounidense que por cierto en Estados Unidos poco menos que se parte en la caja bueno en Estados Unidos y yo creo que en todo el mundo de bueno pues lo que está sucediendo aquí un poquito en Europa con el tema de las monarquías yo creo que en el último tiempo esta es mi opinión particular las monarquías están perdiendo mucho de sus brillos mucho del brillo que tienen que tener para justificar por qué están sentados en un trono esta es mi opinión particular sobre los últimos acontecimientos que estoy viendo que la verdad no sé no sé a quién darle el premio naranja y el premio limón están como un poquito reñidas todas las casas reales pero en Estados Unidos se parten de la risa y en general se parten de la risa en la prensa internacional de cómo por ejemplo países como España hemos tratado el tema de Leticia o cómo por ejemplo la prensa británica está tratando el tema de Carlos III de Inglaterra lógico se parten la caja porque son repúblicas y bueno pues le resulta incomprensible que personas que viven de nuestros impuestos que además en el caso de los jefes de Estado como es el caso Carlos III de Inglaterra el cáncer de Carlos III de Inglaterra no es el cáncer de Kate Middleton Kate Middleton es la princesa de Gales yo le deseo una muy pronta recuperación de hecho deseo que se ponga bien pronto y siempre he pensado en mi canal que lo suyo no es de gravedad de hecho ella misma utilizó la palabra de tratamiento preventivo hay que hay que saber escuchar lo que dice la gente no es lo mismo porque Carlos la princesa de Gales Kate Middleton no tiene línea sucesoria nunca llegará a ser reina por sucesión puede ser reina consorte pero no porque le corresponda reinar por sucesión por las leyes por las leyes de sucesión a ver si me explico no es el caso de Carlos III de Inglaterra es rey es la cabeza de la monarquía y su cáncer es mucho más importante que el de la princesa de Gales en el caso de la princesa de Gales somos empáticos entendemos la situación hay muchas familias que tienen familiares o incluso ellos mismos padecen este trance que es bastante desagradable pero en el caso de Carlos III este lío esta enfermedad que él tiene se convierte en una cuestión de estado y esto es por lo que la prensa internacional se descojona viva porque no entienden por qué la prensa de países que tienen monarquías y esto no solamente ha pasado en Inglaterra sino que está pasando en España se dedican a ser cortesanos a mentirle a la gente a publicar titulares del tipo de si Kate Middleton ha donado o no el pelo a niños con cáncer muchísimas gracias Sonia por el superchat gracias corazón por la camiseta de purificación García es muy bonita bueno el caso es que no es la noticia no es la noticia publican este tipo de noticias para echar balones fuera y que no se hable de lo que es importante entonces bueno pues la prensa evidentemente lo que demuestra es que se comporta con muy poquita profesionalidad porque su labor es informar es informar yo creo que los ciudadanos tienen que estar informados sobre las cuestiones que les afectan bueno el caso Carlos III había conseguido su propósito o sea si echamos la vista atrás el señor sabía muy bien lo que estaba haciendo ¿qué es lo que había conseguido Carlos III? pues que se impusiera el silencio claro con todas estas teorías de la conspiración que empezaron a pulular por las redes sociales que hasta la inteligencia artificial la metieron de por medio mi particular punto de vista es que todo esto lo sembró en redes la propia Casa Real porque tú cuando siembras en redes teorías de la conspiración las teorías de la conspiración tienen mucho anzuelo tienen muchísimo tirón y enseguida hay gente que se sube al carro esto se sabe no hay nada más que estudiar un poquito de sociología para saber que una teoría de la conspiración siempre va a tener tirón por la propia manera de funcionar del cerebro del ser humano yo pienso que fueron ellos lanzaron todo tipo de teorías de la conspiración sobre Kate mucha gente se subió al carro y las empezó a secundar y después Kate aparece en público diciendo que tiene cáncer ¿qué es lo que ha provocado eso? pues que la gente sienta un enorme complejo de culpa y ¡ay Dios mío! si yo fui el que dije que ¡ay! ¿yo por qué comenté? y entonces es cuando impera el silencio yo en mi caso no secundo nunca teorías de la conspiración pero sí que sostuve mi particular punto de vista que detrás de la enfermedad de Kate detrás del cáncer que ella tenía o mejor dicho el cáncer que ella tenía que entonces no sabíamos que era cáncer estaba como desaparecida y había todo tipo de especulaciones bueno pues que la situación que ella estaba teniendo de que si había fallos a la hora de comunicar que si esto que si lo otro pues todo era un foco de atención que se estaba poniendo sobre ella se estaba tirando una cortina de humo pues para que no se hablara de lo realmente importante la cortina de humo no es que Kate no tenga cáncer no, no si tiene cáncer el tema es que lo suyo no es lo importante pero con lo suyo se consiguió que todo el mundo se callara unos porque tenían culpa y los medios de comunicación pues por lo mismo entonces bueno pues se generó como una especie de silencio sepulcral como si hubiese pasado un ángel ya nadie quería hablar de este tema no sé si os disteis cuenta ya nadie quería hablar de este tema y Carlos III de Inglaterra se salió con la suya que era cerrar bocas porque él lo que no quiere es que se hable de él concretamente de su enfermedad pero bueno yo sí que lo hice yo vamos o sea para mí era una cosa absolutamente evidente vamos a ver si un rey sale y dice que tiene cáncer ¿por qué? ¿por qué estaba el foco en Kate? si el que es el titular de la corona es él si yo hasta ahora lo que no me explico es como el parlamento del Reino Unido el parlamento británico no le ha pedido al rey explicaciones porque hombre los rusos la prensa rusa se pasó un poco de lanza ya sabéis que aquí hay muchos servicios secretos metidos por todos los sitios cuando se afecta cuestiones de estado yo pienso que se pasaron un poco de lanza publicando que Carlos III había fallecido pues ahí no parece más profesional lo que ha hecho Estados Unidos que es abrir una investigación consultar con sus fuentes y cuando han tenido la información segura pues publicarlo bueno en fin pero el tema está ahí el tema está ahí no es una cuestión de decir como dijo Carlos III en el último mensaje que dejó grabado después de Kate es que quiero darle las gracias a todo el mundo que se ha portado conmigo como un amigo y ha sentido empatía por mi enfermedad no es que usted Carlos no está sentado por amiguismo en el trono estar sentado en el trono es una obligación para empezar con el parlamento y la primera obligación para con el pueblo y hombre si este señor tiene una enfermedad que puede afectar a la sucesión al trono yo lo comenté en un directo que fue bastante polémico en mi canal pero parece ser que me estoy llevando otra vez el gato al agua parece que esta vez también me voy a llevar el gatito al agua con el tema de las predicciones esta Maica Vasco no sé o sea yo pienso que él no está sentado ahí en el trono por amiguismo está sentado porque está cumpliendo con una obligación y desde luego que si se descubre que él esto lo sabía y no había informado al pueblo pues a mí me parece que a su pueblo lo ha defraudado se ha comportado como un monarca déspota tirano absolutista porque los monarcas hoy en día que la monarquía son parlamentarias tienen la obligación de informar inmediatamente al pueblo sobre cualquier cuestión que les pudiera afectar bueno la exclusiva ha sido publicada en la revista In Touch Magazine ya no es la prensa rusa ahora ha sido la estadounidense con una fuente bastante fiable ahora os comento y le mando un beso a Paula porque me ha ayudado me ha ayudado a centrar la investigación para yo salir esta noche en directo sabiendo de lo que de lo que hablo bueno pues In Touch Magazine ha abierto un muy buen melón porque estos tenían una fuente bastante cercana a la Casa Real Británica muy fiable muy muy fiable ya les ha dado otras informaciones y vamos ahora os contaré qué informaciones y siempre han acertado con lo cual tienen una persona que les pasa información que sabe muy bien lo que sucede en la familia Windsor bueno el titular porque empieza todo esto es que Carlos III de Inglaterra pues lógicamente por el diagnóstico que tiene que ahora hablaré más en profundidad está pues debatiendo esto es normal reflexionando sobre una cuestión fundamental que es la sucesión al trono vale qué es lo que pasa esta es la exclusiva que ha dado In Touch o sea Magazine que es la revista estadounidense que tiene esta fuente Carlos III de Inglaterra considera que el príncipe Guillermo el príncipe de Gales no está capacitado no está apto para ser rey por lo menos en solitario por lo menos en solitario sin ningún tipo de ayuda piensa que bueno su hijo no ha madurado del todo para enroscarse la corona muy probablemente por esto es por lo que Guillermo está desaparecido porque además de que está acompañando a Kei durante su convalescencia me da a mí la sensación por la forma que tuvo de desaparecer que ni tan siquiera en Semana Santa se ha dejado ver cuando en Pascua todos los miembros de la familia real asoman y esta ausencia tan prolongada que bueno acompaña a Kei pero en su caso no es necesario porque no tiene ningún problema de salud pues ya me estaba a mí como un poco mosqueando de que a lo mejor las relaciones con su padre no estaban del todo bien tanto más cuando pues se ve en el último tiempo esta procesión de familiares cuestionables y cuestionados como por ejemplo el príncipe Andrés o Sarah Ferguson en el caso del príncipe Andrés encabezando la procesión familiar en citas religiosas es que me parece me parece lo más gore bueno efectivamente efectivamente hay tiranteces entre el padre y el hijo porque el padre que está preparando la sucesión a la corona y tiene que decidir cómo la corona va a pasar a manos de Guillermo pues tendrá algo pensado a lo mejor que Guillermo no tenga todo el poder de decisión dar a lo mejor parcelas de poder de decisión a otros familiares hasta que él sea más mayor algo hay que entre ellos han debido de surgir desaveniencias y bueno porque se abre este debate de sucesión al trono que es lo que Carlos de Inglaterra está dándole a la cabeza motivo por el cual no quería que nadie especulara sobre su cáncer porque el señor pues quiere tomar una decisión antes de salir a hablar y para tomar la decisión pues tiene que estar tranquilo y que la gente pues no le esté agobiando pienso que lo que está lo que circunda por su cabeza es esto ¿por qué? pues porque al señor se le ha metido entre ceja y ceja de que su hijo pues no no tiene todavía no tiene todavía la aptitud digamos para ser rey de Inglaterra el diagnóstico esta es la parte más importante esta exclusiva que ha dado en Touch Magazine que Carlos de Inglaterra está escondiendo es que tiene cáncer de páncreas concretamente los médicos según la exclusiva que ha dado este medio de comunicación estadounidense le han dado dos años de vida yo creo que esto es muy esperanzador todo el mundo sabe que el cáncer de páncreas es un cáncer muy complicado muy agresivo y que en el mejor de los casos el tiempo suele rondar entre el año año y un mes dos años me parece como demasiado largo bueno pero esto es lo que ha publicado la exclusiva esto es lo que ha publicado perdón In Touch de su fuente confidencial que es cáncer de páncreas le han dado dos años de vida entonces bueno pues se parten se parten en Estados Unidos dicen bueno que hace la prensa británica publicando noticias del tipo que el Middleton dona su pelo a los niños con cáncer Carlos de Inglaterra sigue su tratamiento el otro día apareció no sé dónde y parecía tener buen aspecto pues la prensa ha dejado de ser prensa cuando tienen que informar sobre cuestiones de casa real todo es un puro bla 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 el rey Carlos III según aseguran allí y la fuente es muy fiable pues tiene un cáncer irreversible y claro ahora cuadra todo yo esto también lo llegué a comentar yo normalmente las personas que conozco que tienen esta dolencia cuando dicen que no se quieren someter a un tratamiento médico tradicional no tiene por qué ser en todos los casos pero cuando rechazan la medicina tradicional y adoptan posturas de medicina natural o sea se acogen a la medicina natural en un porcentaje muy alto es porque la medicina tradicional pues no les da esperanza de vida les da por desahuciados como se suele decir vulgarmente entonces para qué te vas a estar metiendo veneno en el cuerpo si los médicos te han dicho que lo que tienes es letal o sea no lo único que pueden hacer es cuidándote bien teniendo una alimentación sana practicando deporte no contagiándote que a lo mejor sabéis que no querían que Carlos III estuviera cerca de la gente puedes alargar tu vida pero es un cáncer pues la verdad muy muy agresivo en el canal por ejemplo hemos hablado millones de veces de Rocío Jurado y Rocío Jurado pues tenía esta misma dolencia entonces pues bueno la situación es de suma gravedad ¿por qué? pues en primer lugar por la enfermedad en sí y en segundo lugar pues porque afecta a la sucesión a la corona y esto es la razón por la que se montó todo el circo en torno a Kate que yo es que estoy convencidísima que los que lo montaron fue la propia Casa Real porque al final Carlos consigue pues lo que quería pues que nadie especulara con lo suyo hablará de lo suyo ni tan siquiera le preguntara qué cáncer tienes en qué fase en qué fase está esto cómo va a afectar esto la sucesión a la corona así que aquí pues hombre la prensa norteamericana estadounidense mejor dicho pues ha encauzado mejor la información que los rusos que sin decir el diagnóstico directamente dijeron que estaba muerto o sea en fin no tienen filtro ni cafetera aquí por lo menos la información aunque yo yo le dediqué un directo a mi en mi canal a lo que dijeron los medios de comunicación rusos porque yo secundaba esta teoría también bueno el caso que todas las señales apuntaban a esto ahora pues no me asombra que Carlos III de Inglaterra no se haya acogido a un tratamiento tradicional y esté siguiendo pues la medicina natural bueno mala suerte o karma lo cierto es que este señor que tampoco es tan mayor tiene 75 años que tampoco hoy en día es para tanto conforme ha avanzado la medicina pues la verdad ha sido el reinado más o sea su reinado ha sido llevaba toda la vida toda la vida esperando reinar se encuentra con una madre Isabel II de lo más longevo que ha habido en las casas reales la señora se murió sentada en el trono falleció sentada en el trono con plenas facultades mentales lo coronan y en menos de un año pues imaginaros el diagnóstico que tiene o sea ha tenido un reinado breve y no sé si maldito bueno el caso es que claro si Carlos III de Inglaterra se ha sentado en el trono a los 75 años pues a lo mejor a este señor se le pasa por la cabeza pensar de que su hijo que es muy joven y se va a ver rey muy joven pues no está preparado no tiene del todo la capacidad ¿por qué? pues hombre tiene varias quejas Carlos III tiene varias quejas que le preocupan y considera que el príncipe Guillermo debería de estar arropado por su familia esto que voy a decir también es parte de la exclusiva que ha publicado este magazine In Touch bueno os cuento a Carlos III no le gusta nada una cosa de su hijo y es que su hijo se ve que se estresa y cuando se estresa le da por las noches por tomarse unos copazos ¿vale? pero no uno sino que hombre pues si uno tiene estrés pues se toma aunque sea cuatro copazos de whisky o lo que tome y duerme la mar de a gusto entonces lo primero que no le gusta al padre es que por lo visto Guillermo el príncipe Guillermo según se publica en esta misma exclusiva tiene la mala costumbre cuando se estresa de agarrar el vidrio tengo que decir que esta costumbre es bastante normal en la casa real británica de la reina madre siempre se dijo que se conservaba en ginebra de hecho bebía ginebra larios que es española si no me equivoco si me equivoco me corregís en comentarios pero yo tengo entendido que la señora encargaba ginebra en cantidades industriales y al por mayor de España porque le gustaba muchísimo a la larios en la casa real británica beber es de lo más normal hay el que no bebe sopla y el que no vuela ¿cuál es el problema del príncipe Guillermo según Carlos III de Inglaterra? pues que el señor hace mal vino o sea bebe sí, bebe pero después ¿qué pasa? pues que a la mañana siguiente el caballero se levanta de un humor con un humor de perros que no hay quien lo aguante y claro esto para un monarca que tiene que estar constantemente cara al público pues como que al padre no porque esto es lo que dice la exclusiva no le termina el asunto por convencer bueno está que el señor beba pero si bebes a la mañana siguiente te comportas entonces el problema es que el príncipe Guillermo según se cuenta en esta exclusiva y ha revelado esta fuente cercana es muy impulsivo entonces claro la impulsividad mezclada con el alcohol pues todo el mundo sabe que es una auténtica bomba explosiva de hecho en la exclusiva se comenta que esta fuente que les ha dado la información tanto del diagnóstico que tiene Carlos III de Inglaterra que es bastante es bastante grave y bueno que hay problemas en cuanto a ver cómo se planifica el tema de la sucesión al trono que Carlos al final se lo tendrá que comunicar al parlamento yo de hecho no descarto que se produjese una abdicación prematura pero el señor todavía está tomando decisiones bueno el tema está en que esta fuente le ha dicho al magazine In Touch que verdaderamente esto que dice Carlos III es cierto el príncipe Guillermo es muy impulsivo y ese carácter mezclado con el alcohol hay que echarle de comer aparte por ejemplo la fuente le ha comentado al magazine que hay un episodio que el príncipe Harry cuenta en sus memorias estas de Speer que por lo visto en una discusión que él tiene con su hermano Guillermo este lo coge del cuello le arranca un collar que tenía lo tira al suelo y bueno pues él cae sobre el plato del perro el príncipe Harry cae sobre el plato del perro que tal fue la fuerza con la que lo tiró al suelo que lo partió lo rompió y hasta se clavó las partes que se habían roto en la espalda esto lo contó el príncipe Harry en sus memorias y la fuente lo que le ha dicho al magazine in touch es que no puede asegurar que esta anécdota se produjese de verdad pero que sí que le cuadra porque el tema lo que ha comentado la fuente es que por lo visto a estos a estos príncipes al príncipe Harry al príncipe Guillermo desde que desde que eran pequeños los educaron en la rivalidad en sentirse rivales en lugar de ser hermanos de ser amigos verse como enemigos verse como rivales entonces la fuente le ha dicho a este diario que las peleas y las riñas entre el príncipe Guillermo y el príncipe Harry han sido moneda corriente en el palacio de Buckingham era totalmente normal más que nada por lo que he dicho antes porque se les había educado en la rivalidad más cosas que ha contado la fuente sobre el tema de la supuesta crisis matrimonial sabéis que cuando Kate estuvo desaparecida había ciertos rumores de que si la infidelidad que si podrían estar atravesando una crisis matrimonial que si se iban a separar bueno vamos a ver la fuente lo que les le ha contado a In Touch es que el problema que tiene el matrimonio de Kate y Guillermo no es que se vayan a separar pero evidentemente en todas las casas cuecen habas y en la mía a calderadas se suele decir en todos los sitios hay algún muerto en el armario bueno pues el problema que tiene este matrimonio es precisamente lo que lo que se ha dicho o sea lo que he dicho antes Guillermo es una persona muy impulsiva entonces ¿qué es lo que pasa? pues que cuando discute con Kate se le va es impulsivo y entonces cuando se enfada le da por tirar cosas por arrojar cosas y claro esta mala costumbre también la ha aprendido Kate entonces bueno que no es que ellos entre ellos haya crisis sino simplemente que cuando discuten pues en lugar de dialogar como pues cualquier pareja pues se dedican a gritar a tirar cosas y me imagino que las personas las personas que trabajen allí pues se quedarán un poco asombradas bueno sobre la fiabilidad de la fuente ahora si le mando un beso a Paula es bastante bastante fiable casi al 100% porque esta fuente fue esta fuente fue la que le chivó a InTouch que la la princesa de Gales Kate Middleton iba a se iba a publicar un vídeo en la BBC de ella haciendo unas declaraciones InTouch haciendo unas declaraciones perdón anunciando de que tenía cáncer le dieron le dieron toda la información InTouch lo publica el 20 de marzo y el 22 de marzo es cuando se publica el vídeo de Kate con lo cual él parece que sí que la fuente es muy muy fiable y tiene 100% tiene 100% conocimiento de lo que sucede dentro del palacio de Buckingham con lo cual bueno pues podemos ya que muchas veces el tiempo pone a cada como se suele decir a cada princesa en su trono a cada fantasma en su castillo ya cada payaso en su circo el tiempo es el mejor juez y pues podemos confirmar ya pues que la línea va en en esto o sea Kate si es verdad que tiene cáncer bueno cáncer que tiene está sometiéndose a un tratamiento preventivo preventivo significa preventivo preventivo significa preventivo prevenir es prevenir algo esto lo quiero subrayar pero si está siguiendo un tratamiento lo único que pasa es que tanto su desaparición como su operación como su tratamiento porque desde que apareció en la BBC pues se generó ese silencio sepulcral por lo que he explicado antes pero bueno todo indica que se la utilizó como una cortina de humo desde mi punto de vista por la propia Casa Real Británica para que nos hablara para silenciar el grave problema que hay que es el de Carlos III de Inglaterra que al parecer pues ya conocemos ya conocemos su diagnóstico que es cáncer de páncreas con un limitado tiempo de esperanza herida y bueno pues que está tomando decisiones en torno a cómo va a organizar la sucesión a la corona porque pues viendo el desenlace el príncipe Guillermo se podría ver reinando más pronto que tarde así que bueno felicidades a Intouch por la exclusiva y va en la línea yo creo que lo que pensábamos muchos porque las señales era lo que daba para entender pero bueno ya cuando lo ves confirmado como que te quedas más tranquilo porque te das cuenta que más o menos has ido interpretando bien las cosas en España también pasan historias en la Casa Real historias historias conectamos ahora con Madrid Leticia está desaparecida está desaparecida la familia real española al completo ha tenido un fin de semana bastante ajetreado ahora os voy a comentar y va a seguir esta semana va a seguir esta semana el rey está en Madrid ha estado en Zarzuela está en Zarzuela lo único que no puede confirmar la prensa es que haya pernoctado en Zarzuela aunque todo indica que sí vale es muy probable que es por esto que Leticia esté ausente tanto Leticia como la Infanta Sofía porque la Infanta Sofía que ha empezado hoy el internado en Gales en el Reino Unido el bachillerato que está cursando fue la gran ausencia en la Copa del Rey porque el año pasado cuando el rey Felipe VI acudió a este partido que la final se celebraba el sábado pues el año pasado repito lo acompañó la Infanta Sofía entonces fue pues eso todo el protagonismo se lo llevó la Infanta y este año pues esperaba que también acompañase a su padre a Felipe VI no ha sido así Felipe VI acudió en solitario el resto de su familia estaba en la boda del alcalde de Madrid y las dos grandes ausencias fueron la Infanta Sofía y Leonor perdón Leonor no la Infanta Sofía y la Reina Leticia Leonor es que está ya en la Academia Militar desde el viernes de la semana pasada con lo cual ella 100% en que no podía acudir a ningún acto ¿qué es lo que interpreto? pues que como la Infanta Sofía es menor de edad y hoy empezaba el bachillerato en Gales pues seguramente la Reina Leticia dado que Juan Carlos está en Madrid y todo indica que ha pernozado en Zarzuela pues se ha marchado fuera de España estará seguramente se habrá ido al Reino Unido a acompañar a la Infanta Sofía y este es el motivo por el que no estaría tampoco la Infanta en la Copa del Rey pero bueno al lío del Montepío aparece Juan Carlos I en la boda del alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida que el miércoles va a salir seguramente publicada en todos los medios de comunicación pero muy especialmente en la revista Hola en la revista del Saludo y yo le dedicaré una mención especial a algunos invitados invitadas de la boda que me dejaron alucinando esta boda del alcalde de Madrid ha sido muy comentada en redes por los outfits por los outfits o sea he visto por ahí cosas muy horteras cosas muy horteras he visto por ahí vestidos de noche para el día no saberse colocar los sombreros unos collares que pesaban quintales o sea de verdad que los outfits darían para mucho que hablar por lo menos un directo entero o sea todo el mundo se ha quedado sorprendido o sorprendida de cómo se presentó alguna gente en la boda la gente se tiene que dejar asesorar pero bueno quitando el tema de los outfits en las bodas que siempre es un motivo de pasárnoslo bien el miércoles cuando salgan las revistas los comentaremos por supuesto pues hombre el protagonismo absoluto se lo llevó el conclave borbónico que muy al contrario de lo que estaba publicando la prensa tengo que decir lo lamento que si había si había dado la información correcta cuando dije que la reina Sofía se iba a ir de hecho la reina Sofía fue acompañó a Juan Carlos primero fue fueron con las infantas con sus hijas Cristina y Elena y fueron también los hijos de la infanta Elena Victoria Federica y Juan Froilán de todos los santos que por cierto los testigos que han asistido a la boda quisieron resaltar pues el buen feeling el buen feeling que había entre la reina Sofía y el rey Juan Carlos primero que yo no sé porque aquí en España hay algunos medios de comunicación que durante años les ha dado por publicar que se llevaban mal cuando la reina Sofía que hace siglos que no tiene con el rey Juan Carlos vida matrimonial no se lleva mal con él los dos pelean en la misma dirección que es salvaguardar la corona y salvaguardar la institución monárquica ellos siempre se han llevado bien y han estado en contacto como matrimonio no pero como digamos cotrabajadores de su majestad su majestad sí siempre se han llevado bien bueno el caso el protagonismo se lo llevó el conclave borbónico y sobre todo Juan Carlos I por lo que sucedió ya en la calle ya en la calle porque donde se casaba el alcalde de Madrid había una puerta trasera y bueno en lugar de meterlo por la puerta trasera que a lo mejor hubiera sido para darle menos protagonismo a él no se decidió Juan Carlos I entró por la puerta principal con todo el protagonismo había un montón de gente en la calle habían puesto vallas para que la gente pudiera verlos pasar pero evidentemente no aproximarse por motivos de seguridad la ovación en la calle Serrano de Madrid fue espectacular todo el mundo gritando viva el rey gritándole viva el rey al rey Juan Carlos I viva el rey fue una ovación espectacular lo que ya pues denota denota que por mucho que la gente quiera tapar el sol con un dedo la imagen de la reina Leticia en España está completamente defenestrada porque claro sí que es cierto que en el convite en el convite que se produjo el alcalde de Madrid quiso hacer un brindis por la reina Sofía y por el rey Juan Carlos I entonces bueno pues todo el mundo se puso en pie estuvieron aplaudiendo durante tres minutos seguidos diciéndole viva el rey hombre pues el sector que se juntaba allí teniendo en cuenta de que el alcalde de Madrid es de un partido conservador pues son todos muy monárquicos yo me refiero a lo que sucedió en la calle en la calle ahí se acercaron todo tipo de curiosos y lo sorprendente y así lo recogen los medios de comunicación es que la gente del pueblo que se acercó allí a las vallas bueno era una ovación gritándole viva el rey a favor del rey Juan Carlos I y esto que significa pues que la imagen de la reina Leticia está muy deteriorada muy muy deteriorada al final el rey Juan Carlos I de alguna manera se ha salido con la suya cuando yo os decía que había una operación de limpieza de imagen porque el señor y quería volver a España y quería hacerlo por la puerta grande y bueno se decía que este fin de semana iba a ser el primero desde que se marchó a Abu Dhabi que iba a pasarlo todo en Madrid encima con un protagonismo como vamos que saldrá mañana el miércoles el miércoles va a salir seguro en la portada de la revista Hola en toda la prensa del corazón esto era vamos lo nunca he visto desde que se marchó a Abu Dhabi pero es que ha pasado el fin de semana y el señor sigue en zarzuela al menos hasta el martes va a estar allí ahora os comentaré un poquito la agenda que hay muchísimas gracias Ana Cuenca por hacerte miembro pues está claro que el pueblo adora adora a la reina Sofía siempre la ha querido porque siempre se ha comportado pero lo que se vio en la boda del alcalde de Madrid en la calle lo que se vivió es que el pueblo echaba de menos a Juan Carlos oye como se han tenido que poner las cosas como se han tenido que poner las cosas para que el pueblo eche de menos a Juan Carlos como se han tenido que poner las cosas o sea era un indicativo muy importante de que la reina Leticia por más que se empeñe en los medios de comunicación su imagen ha perdido muchísima credibilidad y muchísimo prestigio y es que ahora en mayo salen dos libros sale el de Jaime Peña Fiel que el silencio de Leticia creo que se va a llamar y sale el de Jaime del Burgo que lo tenemos pendiente es decir los hechos son absolutamente tozudos después yo que queréis que os diga Felipe VI sabe que la reina Leticia no quiere a su familia en la casa y no quiere que su familia tenga protagonismo y es que desde que arrancamos el viernes ha sido protagonismo 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 pero protagonismo Juan Carlos I Juan Carlos I yo no sé la gente que dice en redes que Felipe está muy enamorado de Leticia yo no sé dónde lo verán porque yo lo que estoy viendo es que el señor cada vez está apartando más a Leticia quitando el impas que ha sucedido en la semana santa donde bueno pues él ha acudido a las procesiones con sus hijas pero él se dejó ver con Leticia porque estaban sus hijas también esta es mi opinión porque la una está en el Reino Unido y la otra está en la Academia Militar pero vamos o sea se nota se nota que con la pérdida muchísimas gracias Emma por hacerte miembro que con la pérdida de poder de la reina Leticia el rey Felipe VI ha cogido el toro por los cuernos y ha dicho vamos a ver aquí el que mando soy yo y mi familia entra en Zarzuela mi padre viene a Madrid cuando le da la gana puede pasar los días que le dé la gana y además pernocta en Zarzuela si es que todo se está viendo clarísimo bueno el caso es que hoy han debido de coincidir en el funeral que que tenían señalado para para hoy de Fernando Gómez Acebo lo tenían justamente hoy y mañana está previsto que haya un encuentro familiar entre Felipe VI y Juan Carlos I es decir el sábado fueron a la boda de Madrid fueron a la boda del alcalde de Madrid el domingo almorzaron en Zarzuela hoy se habrán visto en el funeral de Fernando Gómez Acebo y mañana hay un encuentro también entre Felipe VI y Juan Carlos I tiene que Felipe VI tiene pendiente en la agenda recibir si no me equivoco más al presidente de Cabo Verde y a continuación va a estar con su padre allí en Zarzuela con Juan Carlos I primero pues que está en Zarzuela y bueno no sé no sé qué es lo que tienen que hablar luego nos enteraremos pero está claro pues que Felipe y Juan Carlos están cada vez más juntos hoy al funeral habrá acudido toda la familia real y lo que nos queda por descubrir es dónde está Leticia Leticia está desaparecida ni apareció en la boda del alcalde de Madrid ni fue a la copa del rey ni se ha dejado ver por ningún sitio ni sabemos dónde está tampoco tenía agenda oficial que haya visto yo hoy no ha estado en ningún sitio yo entiendo que habrá acompañado a la infanta Sofía al Reino Unido porque empezaba hoy el bachillerato y de esta manera se ha quitado de en medio pero bueno los hechos son absolutamente tozudos Felipe cada vez está más y más cerca de su familia bueno parece ser que hoy he cascado mucho pero he terminado antes así que nada voy a dar el directo por concluido porque no voy a estirar y mañana a las 10 de la noche vengo con más noticias espero que os haya gustado el directo familia y hasta mañana gracias por venir a las 10 de la noche